No hay nadie que me pare Voy a gritarle al mundo entero ¿Quién soy yo? El regato rico papi Tú sabes que le meto con mucho flow Voy a gritarle al mundo entero ¿Quién soy yo? El regato rico papi Tú sabes que le meto con mucho flow No me pongas en aprieto Y nada de eso Porque yo siempre sigo con el codo En el bolsillo guardo Siempre yo ando locando Tú sabes como es que yo Siempre ando andando Todo bien locando Marihuana o alcoholizado Nadie le importa lo que yo haga Siempre a un lado Póngase a pensar ¿Qué es lo que va a pasar? Si algún día yo llego a parar No hay nadie que me pare ¿Qué? No hay nadie que me pare ¿Qué? ¿Qué? Papá Dios me mandó mi inspiración Papá Dios me mandó mi inspiración Mi niña que está dentro de mi corazón Mi niña que es la reina de mi universo No miento lo que te digo es cierto Ella mi vida en mis ojos de todo mi mundo Lastimosamente el vicio me tiene ahí Acorralado sin un fin pero me tiene ahí Voy a tratar de cambiar esta vida de mierda Yo sé que no soy perfecto pero dime quién es Tú ya sabes bien un hombre caído Mientras otro está ahí levantado Mi niña, mi corazón Ella es De todas las mujeres Ella es la mejor Ella es mi mundo Mi universo Aunque no estoy con su madre Ella es mi mundo No me pongas en aprieto Yo no quiero nada de eso No quiero la fama No quiero nada de eso Yo hago lo que me gusta No me pongas en aprieto Yo no quiero nada de eso No quiero la fama No quiero nada de eso Yo hago lo que me gusta No hay nadie que me pare 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 Chato Music Loco y borracho ¡Gracias!